Hola, mi nombre es Tadeo Roldán Ortega López, soy residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a hablar un poco de la enfermedad de Barlow. Para empezar con un poco de historia, en 1963, John Berenton Barlow describió el prolapso valvular mitral como una enfermedad congénita en la cual una o ambos valvas de la mitral protuyen hacia la aurícula izquierda durante la sístole. Algunos pacientes presentan un cierre mesocistólico y un soplo telesistólico. De hecho, este es uno de los más grandes reconocimientos que se le brinda a Barlow, la asociación de la auscultación y la correlación clínica con el prolapso de la mitral. Porque previamente a esto se creía que los ruidos escuchados por, que sabemos en la actualidad que es por la insuficiencia mitral, eran asociados o que venían de un origen extracardíaco. Barlow demostró que estos ruidos provenían propiamente del chorro de insuficiencia a través de la aurícula que choca contra las paredes de la aurícula izquierda y que también puede estar asociado lo que es el movimiento o ruidos provocados por las valvas y por las cuerdas tendinosas. Este es el artículo original presentado por Barlow en 1963, realizado en Johannesburgo, Sudáfrica y en el cual ellos reportaron 7 pacientes en donde realizaban la correlación de los hallazgos clínicos con la etiología del prolapso mitral. Estas son las gráficas de la fonocardiografía que se les realizó a estos pacientes. Para abril de 1964, John Michael Creeley introdujo el término de prolapso de la válvula mitral e interpretó los hallazgos angiográficos como protrusión de la válvula durante la sístole. Este es el artículo original presentado por Creeley en la British Heart Journal en 1966 y realizado por la División Cardiovascular del Departamento de Medicina y el Departamento de Radiología del John Hopkins University School del Hospital de Medicina en Baltimore, Maryland, en los Estados Unidos. Este es alguno de las representaciones esquemáticas que planteaban en este artículo y que posteriormente este término de protrusión de la válvula fue aceptado también por Barlow. En este artículo ellos hacen un reporte de casos de cinco pacientes que presentaban datos clínicos de insuficiencia mitral y se les realizaba la angiografía con mediciones de los prolapsos y la determinación del prolapso de la válvula mitral en estos pacientes. La enfermedad de Barlow es una patología que predomina en la mujer y es una enfermedad sin expresión clínica al nacimiento. Se reporta una prevalencia menor al 2% en pacientes referidos a ecocardiografía en la población mexicana y en el estudio de Framingham se constató que un 25% de los pacientes con prolapso desarrollaban una insuficiencia mitral quirúrgica grave entre los 3 a los 16 años luego del diagnóstico. Es por esto la importancia de la determinación de la presencia de esta patología y como vamos a ver posteriormente el seguimiento que se le debe hacer a estos pacientes. La mortalidad hospitalaria es del 1.6% en aquellos pacientes que se someten a un procedimiento quirúrgico con porcentajes de supervivencia a 5 y 10 años del 93 y del 80% respectivamente posterior al abordaje quirúrgico y con un 94% de pacientes libres de reintervención a los 10 años. Hablando un poco de la histopatología de esta enfermedad encontramos que sobre la base de la misma existe una degeneración mixomatosa de la válvula mitral en la que el componente esponjoso de la válvula es decir la capa media es laxa y se encuentra depromedientemente compuesta de material mixomatoso con gran cantidad de mucopolisacáridos como consecuencia de alteraciones en el metabolismo de la colágena. También existe un incremento del estroma mixoide que conduce al engrosamiento valvular y por ende posteriormente con correspondiente sofitopatología las válvulas comienzan a prolaxar. También existe una degeneración de la colágena en el núcleo de las cuerdas tendinosas lo cual es responsable de la ruptura de las mismas que se pueden ver en algunos casos así como su elongación. Esta elongación de las cuerdas tendinosas asociadas a alteraciones mixoides propias de la válvula aumentan o predisponen grandemente al desarrollo de la insuficiencia mitral. Y por último también podemos encontrar cambios mixomatosos en el anillo que puede dar como resultado dilatación y calcificación del mismo. Sumado a la degeneración de las cuerdas tendinosas y de las valvas todo esto conlleva a predisponer al paciente a desarrollar una insuficiencia mitral en algún momento de su vida. En esta imagen podemos ver una vista quirúrgica de una válvula mitral clásica con enfermedad de Barlow. Podemos observar cada una de las valvas que se encuentran mixomatosas, prolapsadas y degeneradas. Con respecto a la etiología de la enfermedad de Barlow es sumamente difícil diferenciar entre una insuficiencia mitral por una enfermedad de Barlow o la que se provoca por una deficiencia fibroelástica. Se dice que en la enfermedad de Barlow existe una mutación genética en el cromosoma 16P11.2 y P12.1 con herencia autosómica dominante. Es por eso que está relacionado con antecedentes de primer grado de algún familiar o también puede estar asociado a otras enfermedades de la colágeno. Se ha demostrado la asociación con el síndrome de Marfan y con el síndrome de Erler-Danlos. Existe una afectación del tejido conectivo elástico de la válvula o bien la aparición de enzimas proteicas que inducirían cambios en la matriz extracelular que sustentan la estructura de los velos. Este y como mencionamos también existe relación concomitante con otra enfermedad del tejido conectivo. En este cuadro podremos observar una diferenciación entre la enfermedad de Barlow y la deficiencia fibroelástica. Con respecto a la clínica en la enfermedad de Barlow podemos encontrar que son pacientes por lo general menores de 60 años porque la afectación inicia desde temprana edad de predominio en mujeres. Existe una historia familiar de insuficiencia mitral, enfermedad I o enfermedades del tejido conectivo. El soplo se puede determinar desde la infancia y la sintomatología larvada en el tiempo. En la deficiencia fibroelástica son pacientes añosos mayores de 60 años, varones sin historia familiar ni enfermedades asociadas, lo cual descarta un componente hereditario. Inicio de nuevo de la sintomatología de hisoplo. En el ecocardiograma en la enfermedad de Barlow podemos encontrar dilatación anunar, desplazamiento patológico del anillo, velos elongados, redundantes, gruesos, con excesiva amplitud y movilidad. También afectación de múltiples segmentos y de ambos velos con asimetría. En la deficiencia fibroelástica son velos finos, el anillo puede no estar dilatado y existe una afectación de un solo segmento y de un único velo. En la anatomía patológica, el aumento de la esponjosa, lo que es la capa media, con engrosamiento y filtración de la capa fibrosa. Es una afectación global de toda la válvula. En la deficiencia fibroelástica encontramos que es una afectación selectiva en una zona con engrosamiento solo en la parte que se prolapsa. Todas estas alteraciones conllevan que en la enfermedad de Barlow la reparación sea compleja y existan o se necesiten varias técnicas para lograr la reparación. Pero es también frecuente que estos pacientes terminen en un cambio valvular por una prótesis. A diferencia de la deficiencia fibroelástica en la que la reparación se puede lograr con mayor facilidad. En este cuadro podemos observar la clasificación funcional de la insuficiencia mitral determinada por Carpentier, en el cual existen tres tipos. En la tipo 1 existe una movilidad normal. Puede estar causada por dilatación anonar, deformación anular, perforación de la valva o hendidura de la valva. Este, secundario a cardiopatía isquémica, cardiopatía dilatada, endocarditis o patologías congénitas. La tipo 2, este, que es una movilidad excesiva en la cual estaría clasificada la enfermedad de Barlow. Podemos observar lo que es la degeneración mixomatosa. En este caso, este, la enfermedad de Barlow. También puede ser elongación de las cuerdas, ruptura de las cuerdas, elongación del músculo papilar o ruptura del músculo papilar. De hecho, todas estas, este, otras lesiones también pueden ser, o se pueden presentar en la enfermedad de Barlow. Este, también podemos observar que esta tipo 2 también puede estar determinada por enfermedad reumática, traumatismo, cardiopatía isquémica o enfermedad de Ehlers-Danlos, que también puede estar asociada con la enfermedad de Barlow o con síndrome de Marfan. En la tipo 3, existen dos subtipos. La tipo 3A, que es la movilidad restringida por retracción de las valvas. Y en la tipo 3B, una, este, movilidad restringida por desplazamiento apical. Este, en esta podemos, puede ser, este, secundaria engrosamiento de las valvas, retracción, engrosamiento de las cuerdas, retracción de las cuerdas, función, función de las cuerdas o calcificación, mientras que en la tipo 3B, este, determinado, sobre todo por teterín, de las valvas, desplazamiento papilar, dilatación ventricular, aneurismas ventriculares o fibrosis ventriculares. Aquí podemos observar la, eh, triada fisiopatológica, este, planteada por Campentier, en el cual esta nos, es de muy vital importancia para definir, este, la diferenciación entre la insuficiencia mitral primaria y secundaria. En la cual, este, la etiología va a ser, este, la causa de la enfermedad. Esta puede llevar a una lesión sobre la valva, este, y la lesión, consecuentemente, llevar a una disfunción valvular. El ejemplo clásico de una insuficiencia mitral primaria, eh, planteada por Campentier, es, de hecho, la enfermedad de Barlow. Este, en la cual la etiología, pues, es propiamente la enfermedad de Barlow. Es propiamente diferenciarla de la deficiencia fibroelástica, como habíamos visto en las diapositivas previas. Esta etiología causa una lesión, que puede ser, eh, eh, unas valvas ondulantes, o, eh, eh, ondulación de las valvas. Y también puede llevar, como habíamos visto, a elongación de las cuerdas. Estas lesiones, eh, posteriormente van a llevar a una disfunción, este, que en este caso, determina lo que es el prolapso de las, de las valvas. Se debe evitar o utilizar todos los otros sinónimos, porque tienden a confundir. Dentro de la etiología de la, de la enfermedad valvular mitral, este, es importante saber que, eh, lo que es la enfermedad valvular primaria está determinada por, eh, malformaciones congénitas, enfermedad inflamatoria, enfermedad degenerativa. En este caso, entraría lo que es, propiamente, la enfermedad de Barlow, este, endocarditis bacteriana, calcificación, traumas y tumores. Y aquellas, este, valvulopatías secundarias son determinadas por, este, infarto del miocardio, dilatación, eh, miocardiopatías dilatadas, miocardiopatías hipertróficas, fibrosis endomiocárdica, ectasia anular aórtica y aneurismas o disecciones aórticas. Dentro del cuadro clínico, de la, este, de la progresión de la enfermedad de Barlow hasta llegar a una insuficiencia mitral, es muy variable. Puede llegar desde pacientes completamente asintomáticos, en el que el prolapso de la válvula mitral no conlleva a ningún grado de insuficiencia y, por lo tanto, ninguna afectación hemodinámica. O incluso aquellos pacientes que pueden llegar a una insuficiencia mitral severa con grave afectación hemodinámica. Entonces, el cuadro clínico puede ir desde fatiga, palpitaciones, este, dolor precordial, síncope o presíncope. Incluso, este, puede tener síntomas neuropsiquiátricos como consecuencia de una disfunción neuroendocrina o autonómica y se describe también que son pacientes que sufren de mucha ansiedad solo por el hecho de saber que tienen una patología propiamente en la válvula, aun cuando no tengan ninguna manifestación hemodinámica. Dentro del examen físico podemos determinar la importancia de los descubrimientos que hizo Barlow en 1963, la asociación del clix sistólico separado del primer ruido y, sobre todo, el soplo mesocistólico o telecistólico que puede mascarar al segundo ruido. Y estos están determinados por la gravedad de la insuficiencia mitral, que pueden ser casi imperceptibles en pacientes con insuficiencia mitral leve o, este, encontrarse soplos en toda la sístole en aquellos pacientes con insuficiencia mitral severa. La Asociación Americana del Corazón con el Colegio Americano de Cardiología plantea la clasificación de la insuficiencia mitral por estadios, como en todas las valvulopatías del corazón, igual hacen la diferenciación entre la insuficiencia mitral primaria y secundaria. En este caso, en la insuficiencia mitral primaria, en el estadio A, es un paciente con riesgo de insuficiencia mitral, en la cual podemos observar prolapso de la válvula mitral leve con coaptación normal, que son los estadios iniciales de la enfermedad de Barlow, o leve engrosamiento de la válvula, de las válvulas y restricción de la valva. En esto podemos encontrar, sí, un chorro de insuficiencia mitral o un chorro central pequeño con extensión menor del 20% a la aurícula izquierda y una vena contracta pequeña menor de 0.3 centímetros. Estos pacientes no tienen ninguna sintomatología. El estadio B es igual, un paciente sin ninguna sintomatología con una insuficiencia mitral progresiva, en los cuales ya existe un prolapso de la válvula mitral moderado a grave aún con coaptación normal. Existen cambios reumáticos de la válvula con restricción de la valva y pérdida de la coaptación central. El chorro medio se encuentra en el 20 al 40% de la aurícula izquierda, una vena contracta menor de 0.7 y un valor regurgitante menos de 60 mililitros, con una fracción regurgitante menos del 50% y un orificio efectivo regurgitante menor de 0.4 centímetros cuadrados. Estos pacientes ya cursan con una dilatación leve de la aurícula izquierda, sin dilatación aún del ventículo izquierdo y una presión pulmonar normal. El estadio C es una insuficiencia mitral grave asintomática, pacientes todavía aún no presentan ningún síntoma. En esto se encuentra un prolapso de la válvula mitral grave con pérdida de coaptación, cambio de la válvula reumática con restracción de la valva y pérdida de coaptación central y engrosamiento de las valvas por cardiopatía por radiación. Aquí ya encontramos los datos clásicos de una insuficiencia mitral grave, un chorro central mayor de 40% de la aurícula izquierda o un chorro olosistólico excéntrico, una veno contracta mayor de 0.7 centímetros, un volumen regurgitante mayor de 60 mililitros y una fracción del mismo mayor del 50% con un orificio efectivo regurgitante mayor de 0.4 centímetros cuadrados. Estos pacientes también cursan con una dilatación moderada a grave de la aurícula izquierda, dilatación del ventrículo izquierdo y hipertensión pulmonar. Existe una subclasificación de acuerdo a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, si ésta se encuentra conservada es un C1 y si se encuentra disminuida es C2. En la insuficiencia mitral grave sintomática es el estadio D, el estadio más avanzado de la enfermedad en el cual existe el prolapso de la válvula mitral grave con pérdida de la coaptación, cambios en las válvulas reumáticas con restricción de la válvula y engrosamiento de las válvulas por cardiopatía por radiación. Los datos clásicos que vimos de insuficiencia mitral grave y lo que es la dilatación moderada grave de la aurícula izquierda, dilatación del ventrículo izquierdo y hipertensión pulmonar presente. Los síntomas presentados por estos pacientes son disminución de la tolerancia al ejercicio y disnea de esfuerzo. En el diagnóstico de la enfermedad de Barlow y consecuentemente de la insuficiencia mitral primaria provocada por ésta, en el primer enlaón tenemos al electrocardiograma que en realidad tiene poco aporte sobre enfermos asintomáticos sin insuficiencia mitral o con insuficiencia mitral sin repercusión hemodinámica. Los datos que podemos encontrar son más que todo taquicardia paroxística supraventricular y la fibrilación arvicalar, ondas T invertidas bifásicas y extrasístoles supra y ventriculares. En aquellos pacientes que ya presentan una insuficiencia mitral, como vimos previamente, podemos encontrar datos eléctricos de crecimiento de la aurícula izquierda, crecimiento ventricular izquierdo por sobrecarria diastólica, manteniendo el ritmo sinusal en el trato más temprano y fibrilación auricular cuando la insuficiencia mitral es severa y crónica. La angiografía, que ya está en desuso, pero fue uno de los pilares fundamentales para describir la fisiopatología de la enfermedad, principalmente por Krillin en los primeros años, en el cual un ventriculograma izquierdo permite diagnosticar el prolapso de la válvula mitral. El dato más útil es el desplazamiento auricular del tejido de la válvula que rebasa el anillo mitral y puede identificarse el tejido redundante de la válvula. También podemos observar en esta angiografía una dilatación de las cavidades izquierdas, el estado de la contracción ventricular y la calcificación del anillo valvular mitral. El ecocardiograma representa el estándar de oro para el diagnóstico, identificación anatómica, identificación de la severidad y seguimiento de los pacientes con enfermedad de barlo y, consecuentemente, con insuficiencia mitral. En el modo M podemos ver un movimiento posterior de una o ambas valvas de la mitad de la mitral durante la sístole, con desplazamiento posterior de las valvas mayor de 2 milímetros, lo que se conoce como un movimiento en hamaca. En el Doppler es la técnica ideal para identificación de la insuficiencia mitral, su magnitud o severidad. También a través del ecocardiograma podemos observar algunas complicaciones propias de la degeneración de las valvas, como son presencias de trombos que puede estar determinado por lesión endotelial propia de la valva que se puede observar frecuentemente en la enfermedad de barlo, lo cual puede llevar tanto a la formación de trombos como al desarrollo de endocarditis infecciosa y las consecuentes complicaciones propias de la endocarditis infecciosa y de los trombos. El ecocardiograma transesofágico puede proveer detalles adicionales de la válvula mitral y su aparato subvalvular cuando no es tan útil lo que es el ecocardiograma transtorácico. Las recomendaciones de la Asociación Americana de Cardiología del Colegio Americano de Cardiología en sus guías del 2020 plantean que en pacientes con insuficiencia mitral primaria conocida o sospechada, el ecocardiograma transtorácico está indicado para la evaluación inicial del tamaño y la función del ventrículo izquierdo, la función del ventrículo derecho, el tamaño de la aurícula izquierda, la presión de la arteria pulmonar y el mecanismo y la gravedad la insuficiencia mitral primaria con una recomendación del 1b. En pacientes con insuficiencia mitral primaria se recomienda que el ecotransesofágico cuando el ecotranstorácico proporciona información insuficiente y la resonancia magnética cardíaca está indicada para evaluar los volúmenes y funciones ventriculares y severidad de la IM, también con un grado de recomendación 1b. En este video vamos a observar una insuficiencia mitral severa por múltiples jets de insuficiencias en la aurícula izquierda, una dilatación del anillo mitral, prolapso de las valvas mitrales tanto anterior como posterior y podemos ver la degeneración completa de la valva. Este es un caso clásico de una enfermedad de Barlow que avanzó hasta una insuficiencia mitral severa con múltiples componentes. En el tratamiento de la enfermedad de Barlow y consecuentemente de la insuficiencia mitral primaria que puede provocar esta, de acuerdo a las recomendaciones americanas, dicen que no hay evidencia convincente de que el manejo médico de la insuficiencia mitral primaria reduzca la gravedad de la valvulopatía. Sin embargo, se debe considerar que en aquellos pacientes con insuficiencia mitral primaria grave y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo en quienes la cirugía no es posible o debe retrasarse, es razonable el inicio de terapia farmacológica para la falla cardíaca con FEBI reducida con una recomendación 2A. Y en pacientes asintomáticos con insuficiencia mitral primaria y funciones sistólicas normal del ventrículo izquierdo, la terapia con vasodilatadores no está indicada si el paciente es normotenso. El tratamiento quirúrgico es más claro. En aquellos pacientes sintomáticos con insuficiencia mitral primaria grave, independientemente de la función sistólica del ventrículo izquierdo, son pacientes que se deben someter a cirugía con un grado de recomendación 1B. En pacientes asintomáticos con insuficiencia mitral primaria grave y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, tienen el mismo grado de recomendación 1B. Y se prefiere lo que es la reparación de la válvula sobre el cambio valvular mitral en pacientes con insuficiencia mitral primaria en quienes está indicada la cirugía. Sin embargo, se debe individualizar cada uno de los casos, como vimos en el video, existen casos en el cual la afectación es demasiado grave y tiene todos los factores predisponentes para llegar a una reparación fallida. Por lo tanto, en estos pacientes es valorable el cambio valvular por una prótesis, ya sea mecánica o biológica. Este tiene una recomendación 1B. La reparación de la válvula mitral es razonable en pacientes asintomáticos con insuficiencia grave y función del ventrículo izquierdo normal, cuando la probabilidad de una reparación exitosa y duradera es superior al 95%, con una tasa de mortalidad esperada menor del 1% con un grado de recomendación 2A en centros de alto volumen y de alta experiencia. Y la cirugía de la válvula mitral puede considerarse en pacientes asintomáticos con insuficiencia grave y febi normal, con un aumento progresivo del tamaño del ventrículo izquierdo o una disminución progresiva de la febi en tres o más ecocardiogramas transtorácicos consecutivos, es decir, aquellos pacientes que vienen en seguimiento por la consulta externa y que tienen estos datos, pues se debe valorar la cirugía con un grado de recomendación 2B. Tenemos este algoritmo propuesto para el resumen del tratamiento de los pacientes con insuficiencia mitral primaria. En aquellos pacientes con los datos clásicos de una insuficiencia mitral grave que son sintomáticos, es decir, el estadio D, y en aquellos con una febi reducida, pero asintomáticos, es decir, estadio C2, está indicado el cambio válvular mitral y este va a depender si es una enfermedad degenerativa de la válvula y en el cual existe un posible reparo exitoso y durable, está indicada la cirugía válvula mitral y en aquellos pacientes con enfermedad reumática y con un posible reparo exitoso, se debe realizar el reparo de la válvula mitral en centros de alto volumen. En aquellos pacientes que son asintomáticos y que tienen una febi conservada, se debe valorar en lo cual es la mortalidad quirúrgica menor del 1% con mayor del 95% de probabilidad de reparo exitoso y durable sin insuficiencia mitral residual, se debe llevar al paciente a cirugía para una reparación de la válvula mitral. En aquellos pacientes que no cumplen con esto pero que tienen un incremento progresivo del ventrículo izquierdo y disminución de la febi en al menos tres ecocardiogramas trastorácicos, también son pacientes que se debe valorar llevar a cirugía de reparación o de cambio válvular mitral. Bueno, esta diapositiva representa algunas de las opciones quirúrgicas de la válvula mitral, en realidad son muchas las que existen y va a depender de, como habíamos dicho, de la individualización de cada uno de los casos en los cuales hay pacientes que se le pueden hacer diferentes técnicas de reparación y de plastía mitral con anillos, diferentes resecciones cuadrangulares, reimplantación de cuerdas tendinosas, utilización de neocuerdas o en aquellos pacientes que necesitan propiamente un cambio válvular mitral, hay diferentes abordajes, los diferentes tipos de prótesis, pero pues no son objetivos de la clase y se nos prolongaría mucho el tema. Sin más a qué hacer referencia, esperando que la información sea de utilidad, muchas gracias por su atención.